No hay nada peor que esperar demasiado para ponerse al día con una de tus mejores amigas, excepto avergonzarte a ti misma con manchas de sudor amarillas. ¡Yak! Toma un chal común o una pashmina y ponla sobre tu cabeza. Tira con ambas manos de las esquinas, pasándola debajo de tus brazos hacia delante del pecho. Hazlas juntas en un nudo, así. Ahora viene la parte divertida. Toma ese nudo y deslízalo sobre tu cabeza. ¡Mira eso! Tienes un nuevo chaleco funky para ocultar esas manchas antiestéticas. ¡En tu cara calor de verano! ¿Alguna vez pasaste de Netflix y relajarte a Netflix y problemas de ropa? No te estreses, puedes arreglarlo. Solo se necesitan un par de tijeras y una pizca de creatividad. Se siente bien ser útil, ¿no? Pon el par de pantalones rasgados sobre una mesa. Dóblalos por la mitad para que una pierna quede encima de la otra. Busca la esquina que sobresale. Esa es la entrepierna de los pantalones que necesita remendarse. Al hacer que esta rascadura sea aún más grande, ahora puedes colocar tu cabeza entera a través de ella. Ahora pon tus brazos dentro de los pantalones, donde solías poner las piernas. Ahora son mangas. ¡Wow! Se ajustan bastante bien. Y ahí lo tienes. Un lindo y nuevo crop top que puedes usar para ejercitarte. O para relajarte viendo más Netflix. Oye, no te juzgamos. ¡Has estado esperando esta fiesta por semanas! ¡Oh! ¡Hola, amiga! Espera un momento. ¡Me robó el look! ¡Ugh! Por suerte para ti, tienes una mente creativa que te rescatará. Sube esa falda sobre tu pecho. Ponte un cinturón fino o ancho. Y ajústalo para acentuar su cintura. Ponte encima una linda chaqueta vaquera y ¡listo! Tienes un adorable vestido de fiesta que nadie más tendrá. ¡Vamos! ¡Danos un giro! ¡Sabes que quieres hacerlo! ¿Ves? No hay necesidad de pelear. Eso es la creatividad. ¡Salud! ¿Alguna vez te has despertado así? Quedarse dormido es lo peor. ¿Tendrás tiempo para prepararte? Es hora de convertir esos pijamas en un buen look. Quítate los pantalones y coloca ambas piernas en un solo lado. ¡Ahora súbelos hasta el pecho! Agarra la manga del pantalón vacía, arrúgala y desliza tu cabeza adentro. ¡Wow! Tiene bastante estilo para hacer un pijama. No hay dudas de eso. ¡Ja! ¡Perdedora! Agrega un lindo par de tacones y una cartera y ya está todo listo. Y el premio al mejor vestido es para... Es fácil perder la noción del tiempo en el trabajo. ¡Te olvidaste por completo de la salida con las chicas! No te estreses. Toma las tiras de tu camiseta de algodón y deslízalas sobre tu cabeza de ambos lados. ¡Ah, sí! ¡Listo! ¿Quién hubiera dicho que pasar de un look de día a uno de noche podría ser tan fácilmente glamoroso? Y... Puede ser tu pequeño secreto. ¡Uh! Es hora de vestirse para salir. ¿Qué ponerte? ¿Qué ponerte? ¿Esto? No, demasiado abrigado. ¿Un suéter? No del todo apropiado. ¡Oh! Olvidé por completo que tenía estos shorts cortados del verano pasado. Muy bonitos. Sí, hemos encontrado un ganador. Sí, me quedan perfectamente. Espera. ¡Oh, no! Todo mi trasero quedó afuera. Son mucho más cortos de lo que recordaba. ¡Prueba esto! Pon un poco de pegamento a lo largo de la parte posterior del borde de los shorts. Agrega algunos restos de tu tela favorita. El encaje es una excelente opción. Presiona firmemente sobre el pegamento. ¡Ups! No te olvides ponerlo en el frente de la misma manera. Pega y presiona. Chicos, ¿sobre qué otros trucos les gustaría que hiciéramos un video? Cuéntenos en los comentarios. No te olvides de poner me gusta si quieres ver más de nuestros videos pronto. ¿Quién hubiera dicho que un viejo par de pantalones cortos podrían verse tan bonitos? ¡Felicidades, evitaste un vergonzoso desliz! ¡Bien hecho! Nada como pasar la tarde viendo la misma comedia que ya has visto cien veces. ¡Oye! ¡Ahm, tenemos planes, ¿recuerdas? ¡Apúrate, Nelly! Ahorra tiempo vistiendo tu camiseta suelta de una manera nueva. Desliza tus brazos por el cuello y bájala hasta la cintura. Ahora mete esos molestos agujeros de los brazos hacia adentro. Bueno, ¿quién lo hubiera dicho? ¡Lindos bolsillos! En serio, es el cambio de atuendo más fácil de todos, ¿verdad? ¡Vámonos! Haz clic en la campana de notificación para saber cuando haya nuevos videos en nuestro canal. ¡Ah! La vieja situación de las gotas de café sobre la camisa blanca. ¡Diablos! Por suerte para Nelly, no todo está perdido. ¡Mira esto! Toma un marcador o un bolígrafo y perfila las manchas. En serio, solo espera. Tu torpeza acaba de convertirse en una fantástica isla de café. ¡Muy impresionante! Soy yo, es incluso más lindo que la camiseta blanca lisa que ella tenía antes. ¿Qué te parecieron estos trucos de ropa? Bastante impresionantes, ¿verdad? Y si no te salen bien la primera vez, no te preocupes. Solo se necesita un poco de práctica. Ya sea que estés llegando tarde o tengas una crisis de vestimenta. Todo lo que necesitas es un poco de creatividad y muchas inspiraciones profundas. ¡Ya lo tienes, fashionista! Gracias por vernos. Por favor, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!